bueno aquí estamos en el muy anguineguín donde acaba de llegar la patera ahora voy a intentar pasar bueno aquí está la televisión canaria pero tampoco lo dejan pasar fíjate tú ahí no se puede pasar no lo dejan pasar a ninguno de ellos pues a mí menos que menos estaba toda la televisión canaria y no lo dejan pasar porque es un problema de control de un problema de estos otros a la policía aquí está todo ahí esa es la que acaba de entrar ahora que te dije yo que venía sin cayuco venía sin el remorque pues ahora mismo han bajado toda la gente y el barco ha quedado me imagino que dispuesto para alguna otra salida el día es bastante propenso a que vuelva a ocurrir otra vez como puedes apreciar la televisión canaria tampoco tiene acceso tampoco nosotros esto está muy acordonado ahí hay mucho coche militar hay coche militar de el ejército sabe que tiene todo esto aquí aquí hay un mensaje que ha prohibido acceso al puerto con la sección del personal en rodada en la vacación a la vista 3 y el personal que habitaba en el turismo en el cuadrado más o menos así por el tema del COVID 19 esto es lo que dice esto está aquí de guardia todo el día seguirán llegando las carpas no ocupan todo el área que yo creía pero si hasta donde está el primer carro policial ahí en la zona sabe que están ahí es el que se vende eso es lo que hay y se pueden hacer así hay gente mirando que están próximos ahí que a lo mejor son pescadores y a lo mejor no tienen nada que ver exactamente con el tema pero nada esto es lo que hay ahora mismo en la cofradía en el puerto como quieras llamar aquí en el guidenín a la vista de los hoteles que están casi todos desocupados me imagino porque hasta el fin de semana no viene esta cantidad de alemanes que dicen que vienen que serán 700 alemanes o 70 vuelos que vienen una cosa así un número 7 esto es lo que hay y la gente opinando detrás de mí opinando y opinando pero no hay nada que hacer aquí está este coche también que es de inteligencia o algo así o de policía en cubierta y aquí la prensa que no van a entrar y 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